Un placer, ¿no te paró? Assalamualaikum, Miss. Assalamualaikum, Asalaam. Bien, te voy a dejar de llamar un sábjec papel. Ahora, ¿lo vas a hacer un sábjec por la pintura? Basta, seguimos, me paro. Good, very good. Good, very good. Good, very good. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que hacemos? 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 ¿Qué? ¿Qué? gracias ¿Quién del clá Bello, qué es la que hoy? Sí, la palabra, que es la que hoy. Sabes que le diré veía, que en ti lo diré veía ¿Sí, ma'am? ¿Mam, es la que? sí yo 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 la No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo escribirlo? ¿Qué es lo que escribí? ¿Qué es lo que escribí? ¿Qué escribí? ¿Qué es lo que 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 escribí? ¿También? ¿Qué es lo que escribí? ¿Qué es lo que escribí? ¿Qué es lo que escribí? Gracias.